¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 213 del manga de Jujutsu Kaisen. Ya que sí, como todos sabrán, nos encontramos en uno de los momentos más tremendos de la historia de Jujutsu, ya que su kuna se ha apoderado del cuerpo de Megumi. Y en este capítulo veremos el comienzo del caos causado por su kuna. Pero bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 213 está titulado Útero Maldito Parte 5. Y bueno, si es que les suena conocido este título, la verdad es que este es directamente la continuación de los capítulos que van del 6 al 9 del manga. Así es, prácticamente los primeros episodios de Jujutsu Kaisen. Específicamente el arco de la prisión, donde su kuna se percata de la presencia de Megumi y la posibilidad para hacer real su plan. Por lo que sí se puede decir que directamente este episodio sería la continuación de aquel plan. Algo que honestamente me sorprendió bastante. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, en primera instancia se nos presenta su kuna, el cual comienza a platicarnos acerca de su plan. Mencionando que en aquel momento, en esos episodios, se enamoró perdidamente de Megumi. Ya que menciona que en ese punto se percató del potencial de su técnica, además de su resistencia frente a él. Por lo que a pesar de que Megumi hiciera su recipiente ideal y quería su técnica maldita, no podía tomarlo como recipiente tan fácilmente, ya que tendría que aguardar varias condiciones. Número 1 tendría que aumentar su poder, ya que como recordaremos en aquel momento, su kuna no tenía tantos dedos como ahora. Por lo que con su poder en ese momento, sería algo complicado para él tomar su cuerpo. Además de que también debido a la resistencia que podría oponer Megumi al control de su kuna, otra de las condiciones para lograr esto es que Megumi se rompiera. Y esta sí es la razón principal por la que su kuna decidió actuar en este momento. Ya que sabiendo lo importante que es un miki para Megumi y debido a su posesión, la mente de este quedó completamente fracturada. Es por eso que su kuna atacó en este punto para manipularlo al 100%. La verdad es que esto me llama la atención ya que directamente nos quiere decir que Megumi sí podría oponerse de cierta forma a su kuna debido a su increíble resistencia. Lamentablemente debido al shock, esto no fue posible para él. Pero creo que todavía existe una pequeña posibilidad de que en algún momento clave Megumi retome el control de su cuerpo, al menos por un momento. Pero bueno ahora sí, después de esto regresamos a la época actual donde observamos a su kuna en el cuerpo de Megumi. Peinándose al más puro estilo de su kuna, ya que sí lo hizo con Itadori y ahora también lo hace con Megumi. Dejándonos la frase de la maldición ha nacido de nuevo y ha conseguido un nuevo recipiente. De esta manera rápidamente vemos la reacción de Itadori el cual no puede creer lo que está pasando y observamos su mirada de terror diciendo simplemente Fushiguro y preguntándose si realmente su amigo sigue ahí. Además de que también tenemos un tremendo enfoque de dolor hacia su mano ya que como sabemos su kuna le arrancó uno de sus dedos. Por lo que Itadori actualmente está completamente confundido al no saber lo que ha pasado. De esta manera antes de que Itadori pueda reflexionar acerca de lo sucedido, observamos como su kuna lo ataca, dándole un golpe directo al estómago y destrozándolo completamente haciéndolo una dona. Debo admitir que la potencia del ataque es completamente bestial, ya que observamos las vísceras de Itadori saliendo del otro lado del golpe, además de que la potencia del mismo lo hace atravesar varios edificios. Sin duda alguna este es uno de los ataques físicos más poderosos que recibió Itadori alguna vez. Demostrándonos así una vez más el increíble poder de su kuna. La verdad es que el escenario es completamente desgarrador y nos dejan a un Itadori al borde de la muerte, preguntándonos quién será capaz de salvar a este personaje. Directamente como ya lo sabemos el uso de una técnica maldita inversa podría ser la clave para recuperar a Itadori. Lamentablemente hay muy pocos usuarios que puedan usarlo para curar a alguien más. Uno de los candidatos más fuertes debido a que tendría que estar cerca del campo de batalla o podría estarlo es el mismísimo Yuta. Ya que hasta el momento no tenemos idea de dónde está su ubicación así que en determinado momento él podría llegar a ayudar a Itadori e incluso también podría recuperar su dedo. Además tomando en cuenta la increíble resistencia física de Itadori a mi parecer a pesar de ser dona en este momento, él puede resistir por algún tiempo con vida. Otro personaje que podría usar esta técnica es Shoko la aliada de Goujo pero la verdad teniendo en cuenta que tendría que acceder a las colonias esto lo veo muy poco probable. Por último una de las grandes posibilidades a mi parecer es que Itadori por fin reciba su power up y logre asimilar de manera automática la técnica maldita inversa de su kuna. La verdad es que todavía no sabemos qué es lo que va a implicar esta separación de Itadori y su kuna y si realmente Itadori ha logrado guardar algo de su poder. Ya que a pesar de que la diferencia de nivel era muy grande a mi parecer también esto se debe debido a la sorpresa por parte de Itadori y que no sabía lo que estaba ocurriendo. Pero directamente si se concentra es posible que logre algo más. Honestamente debido a que Itadori se ha quedado muy atrás en la escala de poder actualmente creo que necesita con urgencia un power up y hay bastantes oportunidades para dárselo. Pero ya veremos qué se hace con nuestro prota ya que ahora sí continuando observamos que la destrucción causada por Itadori alerta rápidamente a Takaba Yamaki. Los cuales en ese momento comienzan a regresar rápidamente al lugar donde se encontraban Itadori y los demás. Además lamentablemente parece que están demasiado lejos y sin duda alguna estos dos personajes que se han alejado del campo de batalla podrían ser muy importantes en una batalla grupal contra su kuna. Ya que sí por un lado sabemos que Maki ha alcanzado prácticamente la perfección física en este momento además de que es directamente indetectable por los dominios. A pesar de que su kuna claramente podría ser superior creo que al menos físicamente Maki podría estar pareja a él. Por otro lado sabemos que Takaba es uno de los personajes más rotos de Jujutsu Kaisen y si en algún momento se decide a liberar su máximo potencial podría plantarle cara por algún tiempo a su kuna. Ya que sabemos que este hechicero se nos mencionó que incluso podría enfrentar al mismísimo Satoru Goujo siempre y cuando un escenario le parezca divertido. Creo que la única clave que podría tener su kuna para derrotar a Takaba es aterrorizarlo tanto que este ya no encuentre nada divertido. Siendo obviamente la perdición de Takaba pero bueno sin duda alguna estos dos personajes que fueron alejados del campo de batalla podrían ser vitales en un futuro combate grupal contra su kuna. Y bueno regresando con su kuna observamos que este dice que no importa donde los insectos siempre surgen de la nada. Haciendo referencia que está consciente que hay varios aliados de Megumi e Itadori en los alrededores. Por lo que tratará de exterminarlos a todos de un solo golpe comenzando a hacer algunos sellos de manos. De esta manera se nos revela que el sello que acaba de realizar es para liberar a Nue. Aunque en este momento vemos que la forma de Nue ha cambiado por completo ya que su tamaño es bestial. Debido a que es capaz de cubrir a un edificio sin ningún problema. De esta manera confirmando que su kuna por ahora tiene el control de la técnica de las 10 sombras. Y el poder de los shikigamis varía directamente en relación con el poder del usuario. Por lo que la diferencia de los shikigamis de Megumi con los de su kuna es una absoluta bestialidad. Sin duda alguna esta presentación de Nue nos hace preguntarnos que tan poderosos podrían ser los otros shikigamis de su kuna. Directamente creo que la pregunta más importante es que tan poderoso va a ser Mahoraga. Aunque como sabemos para tener el control de este primero su kuna tendría que derrotarlo y exorcizarlo. Cosa que probablemente va a ser en un futuro cercano. Pero bueno sin duda alguna el poder de su kuna en este momento está a otro nivel. Ya que en primera instancia tiene el poder de su kuna original. Bueno al menos de 15 dedos. Y también tiene el dominio de las 10 sombras. Cosa que como sabemos es uno de los grandes poderes de Jujutsu Kaisen. Por lo que a mi parecer el único rival adecuado para su kuna en este momento sería el mismísimo Kenyaku. Aunque claramente tampoco podemos subestimar a Satoru Goujo. Pero bueno ahora si continuando con la historia. Observamos como rápidamente Nuel lanza un ataque global para tratar de acabar con todos los insectos de los alrededores. Pero mientras todo esto está ocurriendo observamos la aparición de Angel a las espaldas de su kuna. Que lo deja completamente sorprendido. Ya que como recordaremos supuestamente Hana había sido noqueada con anterioridad. Pero en este momento su kuna y Megumi nos confirma que Angel y Hana no son como Itadori y él. Ya que directamente Angel y Hana están en una simbiosis perfecta. Por lo que gracias a la intervención de Angel. Hana logró recuperar la conciencia muy rápidamente. Así es básicamente Angel si es alguien que apoya a Hana y le ayuda en el combate. A diferencia claramente de su kuna. De esta manera observamos como Hana se percata de lo que le ha ocurrido a Megumi. Preocupándose por él a lo que Angel le dice que actualmente ya no pueden hacer nada. Debido a que él es el caído. Así que la única opción que tienen es que antes de que este haga raíces más fuertes. Deben separarlos y borrar al caído definitivamente. Ya que no tienen más remedio que apostarlo todo en ese ataque. De esta manera observamos como Hana empieza a conjurar una especie de técnica extremadamente poderosa. Diciendo Oh Luz que todo lo purifica. Borra su maldad, pecado y miseria. Oh Luz guía a este hombre al camino correcto. Mientras observamos como su kuna y Megumi comienzan a iluminarse. Para después revelar uno de los ataques más poderosos vistos en Jujutsu Kaisen. Llamado la escalera de Jacob. Un ataque directamente basado en la biblia. Y que directamente hace referencia a la escalera que utilizaban los ángeles para subir al cielo o descender a la tierra. Así que directamente tiene sentido que Angel utilice este tipo de ataque. Pero bueno observamos que el ataque tiene un efecto realmente impresionante en su kuna. Ya que observamos como este se ve gravemente afectado. Directamente como lo puedo entender el ataque de Angel es capaz de atacar a la energía maldita maligna. En este caso directamente solo atacó a su kuna. Debo reconocer que el poder de Angel es realmente impresionante. Ya que a pesar del increíble poder que demostró su kuna. Observamos que este si tenía el nivel suficiente para enfrentarlo y causarle un daño tremendo. Pero bueno mientras todo esto ocurre observamos como Hana comienza a decir Megumi es mío. A lo que Megumi responde Hana ya lo recordé. Gracias ya está todo bien. Mientras observamos que al parecer Megumi se encuentra recuperado. Y las marcas de su kuna comienzan a desaparecer de su cuerpo. Esto pone extremadamente feliz a Hana la cual se acerca a él. Pero observamos como Angel le dice que se detenga. Pero a Hana directamente no le importa. Ya que si en este momento su kuna está utilizando el poder de seducción de Megumi. Y a pesar de que todos sabíamos que seguía siendo su kuna. Creo que Hana no podía resistirse. De esta manera observamos como Hana ni siquiera está atenta a lo que está ocurriendo. Diciendo que siempre estuvo pensando en él. A lo que finalmente vemos un terrible escenario. Debido a que su kuna está listo para comérsela literalmente. Dejándonos la frase final del episodio. Como recuerden esta es la verdadera naturaleza de una maldición. Y bueno de esta forma terminamos el episodio. El cual vamos a continuar en dos semanas. Ya que la próxima hay un descanso. Sin lugar a dudas el capítulo ha sido tremendo y excepcional. Dejándonos a las puertas de una posible muerte de Hana. Aunque como sabemos debido a que esta chica tiene la clave para liberar a Satoru Goujo. Se me haría muy difícil de creer que ella sea eliminada en este momento. Yo creo que alguien tiene que llegar rápidamente a ayudarla. Hay varias opciones en este punto. Los más probables en primera instancia serían Maki y Takaba. Los cuales se encontraban bastante cerca del campo de batalla. Y Tadori la verdad es que lo ve un tanto descabellado. Pero dependiendo de cuando surja su power up también podría aparecer. Otra opción es que directamente Ángel al verse acorralado decida tomar el cuerpo de Takaba. Y el ser el que se libere de su kuna. La verdad es que esta opción también la veo bastante probable. Pero bueno sin duda alguna estamos ya frente a las peleas finales. Y hay muy pocos adversarios que sean dignos de enfrentar a su kuna. Pero ya veremos como es que se desarrolla este combate. Y en que momento va a ser liberados a Satoru Goujo. Ya que incluso cuando se libere va a tener adversarios extremadamente poderosos. Por lo que a pesar de todo su poder creo que va a ser muy complicado para él obtener la victoria. Pero sin duda alguna espero cosas épicas del regreso de Satoru. Aunque creo que todavía faltan bastantes episodios para eso. De cualquier manera me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros Beat, Nameless1, Alan Pérez, Benja López, Alcojo Gamers, Shangerotti, Junito Furcal, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.